Sí, empezamos pues con muchísima ilusión, con muchísima alegría, empezamos operaciones ya de alimentos Metasú. Nuestra planta ubicada acá en la parroquia Presidente Urbina, en el sector de Patsukul, inicia ya pues con la elaboración de diferentes alimentos balanceados. Bueno, vamos a trabajar principalmente en cuatro líneas, la primera que está destinada para todo lo que es vacunos, todo lo que es el segmento de vacas, donde vamos a estar manejando el lechero, el ternero, vamos a estar trabajando en la línea de porcinos también, con el balanceado para cerdos, con Metaserdos, que es la marca donde vamos a estar trabajando lo que es crecimiento, engorde, gestación, y también en la línea de cuyes, tenemos el balanceado natural para cuyes, y el balanceado para mascotas, que contempla lo que son perros y gatos. Al día de hoy ya nos encontramos con las tres líneas ya trabajando, la de perros y gatos va a estar saliendo en los próximos meses. Sí, bueno, primero se partió de un estudio antes del desarrollo del proyecto como tal, al día de hoy nuestra planta ubicada aquí en Urbina, está cumpliendo primero con todas las especificaciones en lo que es ya formulación, estamos trabajando con profesionales pillareños para garantizar alimentos de calidad, nuestra fortaleza va a ser el desarrollo, nuestra fortaleza va a ser la formulación de que todos los productos desarrollados por Metaserdos sean productos de calidad y que brinden resultados, siempre entendemos nosotros la necesidad de las personas, estamos en un sector netamente agrícola, ganadero, y estamos nosotros pues desarrollando productos que vayan a dar resultados a cada una de las personas, que se tenga incremento en la leche, en el segmento por ejemplo de lechero, que se tenga una ganancia, en este caso de carne, que se tenga carne de calidad en lo que es el segmento por ejemplo de cerdos, entonces estamos trabajando con profesionales para lo que es la formulación, primero siempre entendiendo las necesidades y garantizándoles sobre todo calidad y resultados, es así que se hace, se invierte mucho en lo que es investigación, contamos con nuestro laboratorio también aquí en nuestra planta, para pues garantizar en base a formulación, en base a núcleo vitamínico, que se cumpla con todas las condiciones necesarias, y además de eso pues garantizar alimentos de calidad a un precio mucho más accesible que los otros productos que se encuentran dentro del mercado. Nosotros empezamos, hay que entender que siempre es un proceso, lamentablemente, bueno, siempre dentro de nosotros manejamos también otras empresas dentro de otro sector también alimenticio, que son procesos que llevan tiempo, nosotros estamos al día de hoy ya avanzando muchísimo, estamos con la siguiente semana ya en la que son las BPMs cumpliendo certificaciones, y todo lo que se necesite para agrocalidad, los meses que vamos a estar nosotros ya trabajando para cumplir todo lo que son permisos, condicionamientos de los diferentes entes de control, que en este caso principalmente agrocalidad, es también muy importante dar a conocer que nosotros contamos con nuestros permisos de uso de suelo, contemplamos permiso de bomberos ya aquí en nuestra planta, y estamos trabajando también ahorita ya en las diferentes áreas, sobre todo en lo que son exámenes, para garantizar la calidad del producto. Venida toda la colectividad acá, estamos en el sector de San Vicente de Patsucula, acá en Urbina, pueden acercarse, estamos ya comercializando para cliente final, que granjas y demás personas que pues deseen adquirir el producto, ya lo pueden hacer, estamos en Marca Blanca que se llama, y estamos comercializando las líneas que yo ya les había comentado, sobre todo lo que son crecimiento en gordo en cerdos, ternero y súper lechero, en lo que es meta lechero, en lo que es la línea de vacas, y también estamos trabajando en la línea de cuyes, que ya estamos ya comercializando, pueden adquirirlo en quintales, en arrobas también, a precios mucho más competitivos, por ejemplo, el meta lechero, que es un balanceado de calidad, y que nos ha dado ya muchos resultados, que tenemos muestras ya, de un incremento en la leche, se está comercializando a un precio de lanzamiento de 23 dólares, que es un precio competitivo mucho más bajo, que las otras marcas, y por ejemplo, el crecimiento de cerdos, se está comercializando en 28 dólares, precio de lanzamiento, y el de engorde en 27 dólares, en comparación, otros balanceados, con similares características de calidad, de rendimiento, de resultados, se están comercializando por cerca de 35 o 36 dólares, entonces, nosotros estamos trabajando mucho también, en la cuestión de precio, pueden acercarse acá, son bienvenidos acá al sector de Urbina, se les va a atender, y también en estos meses, estamos ya formando también, nuestro equipo técnico, para también dar soporte, vamos a estar visitando, visitando muchas asociaciones, vamos a estar dando capacitaciones, vamos a participar en expoferias, vamos a tener un equipo técnico, especializado aquí dentro de Metasú, para también aportar hacia, aportar hacia la colectividad, con charlas, capacitaciones y demás, sobre nutrición animal, demás ventajas también, de crianzas y demás, entonces, vamos a estar trabajando en eso también.